...salsa, popular neighborhoods, como Chorrillos, Callao, no San Isidore Distrito o Miraflores, porque aquí es un área de la clase superior, mira la gran cantidad de apartamentos que tenemos en la ciudad, y especialmente situados frente al mar, mira el océano, las personas locales aquí comenzaron a la tradición, la gente de los fríos. Este es el complejo Pachacamac, bacana aquí. Y hace casi una hora de Lima hasta aquí, vamos a comenzar el paseo, vamos a comenzar el paseo. Vamos a hacer la primera explicación aquí, vamos a llevarlo por cuatro horas. Vamos a hacer la últimaC lá. Vamos a hacer la otra camara aquí. En color azul, con la Laneca en externo y fruta en externo de arroz. Vamos a hacer el pachacamac. Dentro del tiempo, vamos a hacer la ventana. Pachamac, para cuidar el tiempo del sol encima de los capirantes. Vamos a hacer el puerto. Vamos a hacer... Vamos a hacer... ...y así, vamos a hacer... ...y así. ...y así... ...y así... ...y así... muy chico, templo del sol y el topo del templo del sol la visión general y el océano pacífico mamacoma, mamacona templo que las mujeres hacían artesanato no, estoy muy malo